bienvenidos a este tutorial de la alabanza digno y santo de cariño para la batería ok, originalmente la canción llamada Revelation Song basada en el libro de Apocalipsis en la revelación que Dios le dio a Juan de los últimos tiempos y vamos a leer un versículo que nos ayude a entender un poco más la canción que es lo que nos está hablando vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5 versículo 12 donde Juan está viendo la visión donde miraba ángeles cantando, multitud de ángeles, millares de ángeles cantando a Dios y a los 24 ancianos y decían a gran voz, el Cordero, o sea Cristo que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza ok, Cristo es digno, alabamos a Dios porque, porque Él es Dios, porque Él es digno, porque Él es santo, porque Él se lo merece, todos los llamados de su nombre para la gloria suya nos hizo, nos formó, ok, entonces ya que entendemos eso podemos entrar un poco más a la canción ahora, este, vamos a empezar con el intro, ok, como sabes estarán apareciendo las notas de los ritmos, de los ritmos que es la base que tú tocarás en cada una de las partes en el intro, la primera vez en el intro por lo regular solo te recomendaría yo que tú ambientaras un poco con los platillos, si hay la necesidad, si sientes que hay mucho vacío de los demás instrumentos, puedes rellenar, no es obligación, en la canción originalmente no es así, luego de ahí viene la estrofa, la estrofa es la parte que dice digno y santo es la estrofa 1, la primera vez, ¿no? el cordero, puede ser que tu grupo de alabanza te digan sabes que la primera vuelta la estrofa solitos, sin tantos instrumentos, pero a lo mejor sabes que otra vuelta ahí sí entramos, bueno pues cuando entren, la base de la estrofa sería la siguiente te está apareciendo en pantalla, ok, entonces tú vas llevando tu, es una canción que va a velocidades de 60 en el metrónomo, es una balada, pop rock, entonces a esta velocidad 60, 63, 66, 69, no mucho, por ahí, tú vas a llevar tu hi-hat a cochear, niño, niño, metes la tarola en el tiempo 2 y 4, 2 y en el tiempo 4 y el bombo se va a atravesar ahí en unas partes, escucha la base como sería, el aro de tu tarola, no el parche normal, ese cuando suena el claquetazo, ok, entonces tu base sería así, y salvo, entra tu bombo, fíjate que entró en el tiempo 1 y después del i del 2, 1 y 2 y entra solito ese bombo, no quieras meter tu hi-hat junto con ese bombo, se necesita independizar los miembros, y en el i del 3, si tú cuentas cada corchea como i, entonces no te confundas, no quieras que vas a mover tu mano más rápido tu mano, siempre vas a ir llevando el mismo conteo de corcheas, nada más es ese bombo que se atraviesa entre medio en semicorcheas, que te causa esa diferencia, pero esa sería la base de la estrofa, obviamente a un volumen no tan fuerte, porque si tú le das muy fuerte, no va a haber diferencia entre lo que es la estrofa y el coro, entonces para darle un volumen más piano, tú puedes, ya sabes, con tu pie, no con la punta, no con el talón inclinado, así recuéstalo y así te va a volver más bajito, ¿verdad? Eso es lo que vas a hacer de la estrofa. Ya sabes, les he recomendado que si tienen por ejemplo el platillo splash, que es el chiquito y el platillo splash, el platillo splash y el chiquito se da para iniciar sus estrofas, no todas las canciones, pero en esta puede ser propio, el primer golpe, para entrar, ¿verdad? Esa diferencia, entonces, ya que nosotros estamos marcando la base, para pasar al coro, para pasar al coro, lo único que vamos a añadirle a la base es de que el tiempo antes de que tú caigas a tu coro, vas a meter estos tambores, el tambor uno y el tono dos, te va a dar esa sensación, que te manda todos para arriba y luego ya entramos a la base del coro, el coro es lo que dice, santo, 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 ¿a qué me refiero? Voy a tocar la estrofa, cómo sería la idea y enseguida en esos tambores voy a meter el coro y ahorita te voy a explicar cómo se tocaría el coro, pero sería, por ejemplo, el ritmo y santo, el cubero, el ritmo y santo, el ritmo y la luz, 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 y otra vez, en un mismo canto, levantaremos, al que en su tono está, ok, Miraste como Mandé esos tambores para luego meter en el platillo ¿Verdad? Entonces Al que su don estará Ok, ya está Vamos ahora a chicar la base del Del coro Muy importante Amor, está en esa diferencia para pasar al coro Entonces ese plus Vamos con la parte del coro Muy parecida a la base Igual al corcheas Pero con el hi-hat ya un poco más abierto No totalmente abierto Medio abierto El estrofa iba cerrado Pero en el coro hay medio abierto Y va a ir la base Muy parecida Mete su bombo, el hi-hat y la tarola Y la tarola van a ir igual Más que la tarola obviamente Entra Ya va a ser con el parche normal Ahí miras la partitura Tu Con el bombo vaya haciendo corcheas 1 y 2 y 3 y 4 Tarola Vamos a ir equivocando sobre la tarola Entra en el tiempo 2 y 4 Ya no con el agua Ahora sí normal Un, y, dos, y, tres, y, cuatro Pero no tengo más fuerte Ahora, el bombo cuando entra en el tiempo uno En el I después del dos Esa nota que te decía que iba solita ese bombo Y luego en el tiempo tres Y en el tiempo I, tres Tres I Escúchalo Así va tu bombo Entonces esa semicochea que te manda Que te da esa sensación Entonces cuando toques esa semicochea en el bombo No va acompañada con ningún high-cat Acuérdate de independencia Lo voy a tocar pero sin el high-cat Atan abierto para que lo escuchen Y damos Esa sería tu back-set Ya puedes este Flexionar tu ruptilla para que te dejes más presencia al bombo Con la fuerza Entonces ya que lo practicaste Que lo descaro Pues abres tu high-hat Y le das Ok, ahí está Entonces Se vuelve a repetir el coro Bueno, no es que se vuelva a repetir La secuencia de las armonías Cambia la letra y dice La creación te canta Pero tú sigues con la base Es como si se repitiera el coro Pero está cambiando la letra Entonces ¿Qué hice? Miraste que metí una especie Metí una especie de redoble Para volver a repetir Para no siempre entrar en el En el tiempo uno que en el platillo Entonces Si te diste cuenta la base Siempre el primer golpe Lo empezó Con El platillo Crash El compás de cuatro cuartos Eso en el coro, ¿verdad? Cuando sea el coro Santo, santo, santo Tú tocas tu base Tu base la compone un compás Y siempre iniciando ese compás Con presencia en ese platillo Ok Esa especie de redoble Que lo puedes utilizar No solo en esa canción Sino en varias canciones Balada pop Y baladas Es un redoble Que utilizamos mucho O en lo personal Y le enseño a mis alumnos Con solo cuatro golpes Ajá En semicorcheas Miraste que Para pasar al coro Del estrofo A mi tiempo Es esto Ok Entonces Es algo similar Nos da la entrada Para hacer un cambio Ya sea para pasar un coro Para pasar otra cosa fuerte Entonces Los golpes son los siguientes Va a ser tu primer golpe Vas a golpear Combo Y high hat con tu pie Con flor Y guitarola Al mismo tiempo Luego un ton flor solo Luego Bombo Junto con el high hat Junto con el ton flor Y el ton uno Y luego Un ton Flor solo Son cuatro Analizalo Un Dos Tres Cuatro Otra vez Un Dos Tres Cuatro Obviamente que va más rápido Son semicorcheas Tres Rapidito Taka 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 Tan tú vienes O para pasar a la otra parte Que es el puente, que es lo que sigue El puente, el intro Vamos, después del coro viene el intro Pero ya no como al principio Que eran solo instrumentos calmados Sino ya con la batería, con una base Entonces, que podemos meter Esta siguiente base que te está apareciendo en pantalla Igual a la del coro Nada más que, en vez del hi-hat Vámonos ahora al ride Ok, y Lo mismo de las manos Es el mismo movimiento de las manos Cocheas, así Un, y, dos, y, tres, y, cuatro En el cuerpo Ya sabes que en el ride le puedes sacar mucho Poder en varias partes y te da otros Otros sonidos También con que de parte de la batería Golpeas Entonces, manos igual Dos y cuatro en la tarola Un, y, dos, y, tres, y, dos Entonces Tu bombo, nada más que al principio Bamba vas a meter dobles Un, y, dos, y Un, y, dos A diferencia del coro que al principio Nada más era uno Ahora metes dos Ok, entonces Entonces te estoy dando esto Como una base sencilla Hoy así te lo recomendable que yo te haría Esto lo puedes sacar rápido Y no tienes algo de tiempo tocando en la batería ¿Qué te recomendaría que tú fueras un poquito más adelante? Que tu high-hat con el pie Lo yo es igual que tu mano derecha Que tu ride Y, dos, y, dos Y, dos, y, dos Y, dos, y, tres, y, cuatro Fíjate Muy diferente porque esto le da presencia De esto si no se va a ir Ahora es Fíjate que no Este no siempre va a ir junto con el bombo Ahí te va a empezar a llegar a crear independencia Ahora Si ya no tienes eso Puedes añadirle otra cosa Te va a ayudar En vez de llevar tu corchea De niño, niño Puedes llevar Semicorchea Diciendo la palabra rapidito Pero no todas aquí En el mismo cuerpo del ride Sino diría No Sería Alternar Un golpe en la campana Ya sabes que es con tu cuello De la baqueta Y luego, luego en el cuerpo Así vas alternando Rapidito Campana 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 Así sonaría porque va A semicorchea ¿No? Rapidito Rapidito Tu venías del coro Para pasar a esta parte También me puedes meter el redoble Entonces Metí esos tambores ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a regresar a Estrofa La estrofa dos Donde cambia un poquito la letra Pero la idea es la misma Entonces, ¿qué hice? Yo mantuve mi pie Sin corcheas Para no matar tanto el ritmo Lo bajé de esta manera Voy a tocarlo sin el Sin el high-head Obviamente estos son unos tambores Que son así como que Le puedo decir Es parte del feeling de uno Que uno le mete Pero te estoy dando una idea Para que tú lo puedas meter La idea ¿Cuál es? Que tú vengas de esa parte Del puente Del intro fuerte Y que bajes con los tambores Puedes meter otros tambores Yo les estoy dando una idea Obviamente ahorita me cambiaron un poquito Pero hice la idea Lo voy a tratar de tocar más lento Trata de agarrarme los golpes Ahí si te diste cuenta Cambió Ya no lo sentí igual Esos son los Ok Entonces puede cambiar un poquito Pero la idea es Que tú con tambores Puedes meter otros tambores Trata de no meter Obviamente la tarola Pues incluso nada No metes el platillo Pero estos tambores Le pueden dar mucho ¿Por qué? Porque de ahí pasamos A la estrofa La estrofa de Entonces yo vengo Entonces Le digo Puedes tú cambiar los tambores La estrofa Ya es Antes que empezabas aquí ¿Verdad? Entonces la intención Es de que tú Bajes del ritmo Tú le vas a Bajar la fuerza Que traen En ese intro Que vengan A bajar la estrofa Entonces fíjate Esos tambores Que metí Un flan Un flan ya sabes Que son dos golpes Pero uno llega Antes que el otro Como si fueran las carreritas Aparte los regimentos Nada más son flan Luego un Con dos Y luego Con dos ¿Para qué? Porque se marcan unos acentos En la original Son dos acentos Pero podemos marcar tres Un, dos, tres Vamos a pasar a la parte Recibe honor Y gloria Márcalo esos tres Con Tu bombo y platillos Si tienes tres Pues mejor Márcalo ¿A qué me refiero? Tú venías Tu voz Tu voz Resuena Como los Tienes Ya de ahí Ya pasé al coro Entonces Fíjate que ahí Para pasar a Re Re Metí una base Un, dos, tres Para darle presencia Al único Re Y metí el redoble Re Ya pasamos al coro Este nos da la entrada al coro ¿Ok? Entonces Te digo Estamos dando ideas Para que tú te guíes Entonces Y si Si puedes meter Esos acentos Que se marcan Esos tres Después de que tú Marcaste los tres acentos Si no te cuentas Metimos la base Del coro Entonces va a ser Pero en cuanto Marcaste los tres Caes a tu tarola Que no vayas a caer A tu bombo Ahí está Entonces Esa es la idea Para que tú puedas Hacer esa estrofa Diferente Si no los metes No hay problema Pero si te ayuda A ti a avanzar Y a mejorar En el instrumento Y a darle Más Más presencia Y a donar mejor La canción Pasa el coro Luego de ahí Que tenemos Otra vez el intro De ahí baja A la parte Otra vez Es la estrofa De un arcoiris Está vestido Y luego de ahí Después de que Dice otra vez la estrofa Pasa un intermedio musical Que originalmente En la canción En inglés Lo hace una guitarra La melodía Una guitarra acústica Y se repite lo mismo Toda esa vuelta Tú puedes también Tan Colo frío No es obligación Obviamente Como yo me sé Cómo suena la melodía Pues yo trato De seguir un poco La melodía No es obligación Pero puedes ayudar También es importante Eso pasa Cuando estás en silencio ¿Verdad? Entonces de ahí viene Recibe honor Y gloria Poder Y majestad Ok Ahí Recibe honor Y gloria Ya después de que Se hizo intermedio En la guitarra Porque ha venido Otra vez el intermedio Pero con más fuerza Vas a tú ayudar A que suba Entonces Aquí Recibe honor Y gloria Vas a A tocar Tus dos pies Y tus dos manos En el tiempo Dos y cuatro Estamos a contratiempo Un Dos Tres Cuatro Un Dos Originalmente Nada más es el bombo En la canción Ok Y creo que con el high No me acuerdo bien Pero ahorita Nosotros nos va a ayudar A usar nuestros cuatro miembros Si los tenemos Entonces Recibe honor Y gloria Poder Y majestad A ti El único Rey Cuando dice rey Ya empezamos a marcar Negras Con estos cuatro miembros Un Dos Tres Cuatro Cada negra va en un tiempo Uno Dos Tres Cuando tocaste cuatro negras Y luego vienen corcheas Esas solo las vas a tocar con tu mano También siguen en En Negras Entonces sería Un Dos Tres Cuatro Niño Niño Y luego las semicorcheas que decimos rapidito Rapidito Ok Entonces venimos Ey 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 Niño Niño Rapidito Y si puede ser Cuando hagan las semicorcheas De que vengan desde más abajo De volumen Que suban ese volumen Ese creciendo Que es como subir al radio ¿Verdad? No es lo mismo hacer Hacer desde abajo Ese volumen ¿Verdad? Entonces Un Dos Tres Cuatro A ver Ey 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 Niño Niño Rapidito Porque luego viene Tarara 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 Viene esa parte de intermedio musical Pero con fuerza ¿Verdad? ¿Verdad? Tarara Si te diste cuenta La idea de las manos Casi siempre En las bases Va a llevar corcheas Tu tarola Va a ir En el Tiempo Dos y cuatro Obviamente Lo que cambia Son los matices Los volúmenes Puede ser más fuerte Todo depende De tu grupo De alabanza El bombo Va igualito Que en la parte Del intro Pero Nosotros abrimos El hi-hat Completamente Ahorita no lo hago Completamente Porque si no No vas a entender Nada Escucha mucho ruido Pero tú ¿Por qué? Porque subieron La intensidad En esa parte Puede ser Completamente O medio abierto O sea Obviamente depende De la estructura Del hi-hat Cambia mucho La estructura Del hi-hat ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo está hecho? Cambia en el sonido Y a veces No te conviene Abrirlo todo Entonces Analízalo tú En la canción Entonces viene Tu base Pum Pum Cap Pum Pum Cap Obviamente Vas metiendo El platillo Cada que metes Así Estarás Pum Venías Recibe honor Y gloria Poder Y majestad A ti El único Con ¡Un, dos, tres, cuatro, un y dos, tres! ¡Un, dos, tres, cuatro, un y dos, tres, tres! Gracias por ver el video. Aquí te diste cuenta que yo hice algo diferente. Yo traté de acompañar la melodía que lleva los violines, los instrumentos. No todas las notas, pero trato de hacer énfasis en algunas partes. Yo estoy tocando despacito para que me entiendas. Luego tú juegas con tus platillos. Unos trencillos. Fue para pasar otra vez al coro. Y antes de caer a la tarola, di un bombo. Y di la tarola con un platillo. Regresé a mi hi-hat, metí un bombo y luego viene la palabra rapidito. Dos veces. Y lo metí tanto con las dos manos, Tom Flor y Tarola y mis dos piedras. Entonces te voy a repetir esa parte. Esa es la única parte que nos falta. Ah, no, voy a irte al final. No, voy a irte al final. ¿Quién fue el que decidió ser el caje para que me lo escuchara? ¿Qué dice al final esos tambores? Fíjate cuando meto mis pies Y termino Eso es un retardando, ¿qué es un retardando? Alentar el tiempo para la canción De la canción, entonces la alentamos para terminar Porque tú venías Obviamente pues si tienes mejores platillos que estos Pues están muy bien Porque estos no suenan muy bien que digamos Y al final termina con mucho jugo Y luego celebrando Con los platillos Haciendo tú Ahí este Fusas Fusas y semifusas Porque el tiempo va lento, ¿verdad? Entonces estás rellenando Ahí Entonces esa es la idea Practica mucho este retardando Son semicorchillas Pero alentas el tiempo Esa sensación de que los retrasa un poquito Ya sabes que tiene que ir abierto Y como es el último coro fuerte Entonces yo ahorita lo voy a tocar con este cerrado Te celebra mucho, ¿no? Y rellenas mucho con tus platillos Y si puedes con el bombo Entonces esa sería la forma La idea que te pongamos nosotros a enseñar la canción Para que tú le saques provecho a esa canción Y lo puedas aplicar en otras canciones Los ritmos y las bases Muchas de las cosas no son de la canción original Se las pusimos así Para que tú practicaras cosas que te hemos enseñado aquí Y puedas avanzar más como baterista El Señor se bendiga Gracias 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 Gracias